Estoy convirtiendo mi pasión en una profesión. Estoy aprendiendo las técnicas con las herramientas necesarias para ser un gran artista del maquillaje. Aquí estudiamos totalmente gratis y tenemos educación de calidad de manos de nuestros docentes. Vos también matriculate y sé parte del Tecnológico Nacional. Gracias por ver el video.